Test de madre e hija. ¿Quién es la más dormilona? ¿Quién se maquilla más? ¿Quién tiene más jale? ¿Quién canta mejor? ¿Quién es la más figurativa? ¿Quién es la más cariñosa? ¿Quién se preocupa más por la otra? ¿A quién quieres abrazar en este momento? Nos conocen mucho. Se merecen todo. ¡Feliz día, mamá! Encuentre este test en el TikTok de Entel y súbelo usando hashtag FelizDíaMamáEntel. Y en este día especial, la dieta de la mamacita. Abrazo y beso, pero sin salir de casita. Entel